Pati Chapoy, Pati Chapoy explotó contra Ninel Conde, cuando sacaron la entrevista esta donde dijo sin comentarios, no quiero hablar del tema, que estaba lo de la conferencia de a oscuras me da risa, pues resulta que Pati Chapoy dijo, pues es que se niega, ya sabes como es Pati a veces, a veces Pati si tú te fijas, está callada todo el programa, pero cuando abre la boca, mueren todos, sí, ajá, les pone un estate quieto a los famosos y a los conductores, y entonces de repente dice Pati Chapoy, bueno, pero esta mujer le va a dar la exclusiva a una revista porque tiene que mantener, dijo Pati, al huevón de la pareja, o sea, Pati Chapoy asegura que Ninel Conde lo mantiene, mantiene a Larry, ¿no? Se llama Larry, a Larry, al que le han sacado todos sus trapos sucios, ¿no? que ha estafado mujeres, que las grababa sin su permiso, o sea, que toda una joyita, pero Ninel sigue defendiéndolo y asegurando que todos son rumores y mentiras, pero Pati Chapoy en su programa lo dijo tal cual, algo sabrá, algo sabrá, porque acuérdate que en esa producción de oscuras me da risa, uno de los productores, de los empresarios es Daniel, algo sabrá, ¿qué será? no lo sé, ¿tú qué crees? que si lo mantenga, no tengo idea, pero ahí han surgido muchos rumores, ¿no? y que estafa mujeres, y que les hace videos, y que luego los anda presumiendo con los amigos, y que quién sabe qué...